Bueno, antes de darle el mural Gracias a nuestra querida moderadora, la licenciada Blanquita Reguero Pues vamos nada más a agradecer a quienes nos han hecho posible hacer este conversatorio y el poder grabarlo y ponerlo después, posteriormente en línea para los que no tuvieron, como ustedes, la fortuna de acompañarnos presencialmente Bueno, quiero comentarles que este conversatorio, como el de hoy día 20 han sido organizados por un grupo de profesores, tanto del sistema abierto como del sistema presencial Escolarizados somos ambos, mal usan el término para referirse al presencial Bueno, pues los profesores nos reunimos desde hace 10 años en un seminario de Historia y Filosofía de la Psicología en donde tratamos además de revisar programas, temas, en fin, cuestiones de interés para la disciplina también de organizar actividades como esta Entonces, tenemos el apoyo afortunadamente de la División del Sistema de Universidad Abierta del área de Ciencias Cognitivas y del Comportamiento que en la figura de la doctora Lidia Sánchez hemos tenido muchísimo apoyo el proyecto PAPIT IN 400319 y bueno, por supuesto, el área de publicaciones y Jorge Gold que nos hace las grabaciones y las edita Entonces, pues vamos a dar paso y iniciar este conversatorio solo les comento que el conversatorio tiene esa función de intercambio con ustedes para que puedan pensar y formular preguntas que pueden ser más específicas o más generales pero que nos interesa mucho poder darles nuestros distintos puntos de vista Bueno, dicho lo cual, adelante Perdón, perdón, gracias estamos muy contentos por su presencia en el auditorio les agradecemos de antemano como la doctora Suraya lo comenta esto es un conversatorio y es súper importante lo que ustedes nos pregunten aquí a la mesa y realmente se va a nutrir con sus preguntas y con las respuestas de mis compañeros Voy a hacer una breve semblanza de mis compañeros que nos hacen favor el día de hoy de acompañarnos aquí en la mesa Muchos de ustedes los conocen pero sin embargo voy a leer algo muy muy pequeñito de cada uno de ellos esto no quiere decir que sea su currículum en general sino es algo muy resumido de nuestros compañeros Tengo a mi izquierda a la maestra Nuri Doménez Torres La maestra Doménez realizó la maestría en psicología general experimental tiene 40 años de docencia aquí en la facultad y es profesor asociado C tiempo completo fue jefa del departamento de lo que en aquel momento se llamaba psicología experimental en 1999 y es profesora también del sistema de universidad abierto y también de presencial en las materias de ACA que ustedes si saben que quieren decir las siglas a mi me cuesta mucho trabajo aprendizaje y conducta adaptativa siempre se me olvidan ACA 1, 2 y 3 imparte como ya lo comentó la doctora Suraya pues las materias de filosofía de la psicología historia de la psicología que como ella lo dice tenemos un seminario desde hace 10 años al cual pertenecemos los cuatro que estamos aquí en la mesa y otros profesores ha dado introducción y da introducción a la metodología de la investigación y transdisciplina esta materia que es de contexto sus referencias e investigación se encuentran en la psicología de género y también en psicología de deporte y en educación abierta y a distancia lo que ahora nosotros conocemos como TICS yo quiero dar un agradecimiento a la maestra Doménez porque si yo sé algo de computadora no fui buena alumna de ella pero si sé algo de estas cosas ella me las enseñó y actualmente es nuestra consejera representante técnica ante el Consejo Técnico de la Facultad en este momento por el sistema de universidad abierta ella es la maestra Nuri Doménez gracias también nos acompaña la doctora Suraya Monroy Nash ella es profesora titular CED de tiempo completo de nuestra facultad aquí en la UNAM tiene el PRI-DE-D que son estos sistemas de estímulos de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y realizó una maestría en la Universidad Federal de Rio de Janeiro en Brasil y un doctorado con mención honorífica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y tiene una investigación que no se pronuncia porque saben ustedes que soy bien burra para el inglés pero obviamente en la historia de la ciencia en la Universidad de Boston esto es súper importante pero ya ven que yo soy media tontona cuenta con publicaciones nacionales e internacionales y desde el 2003 ha sido responsable del proyecto PAPIP con sede en la Facultad de Psicología y tuvo el reconocimiento que se otorgan las mujeres cada año el día 8 de marzo del Sor Juana Inés de la Cruz en el 2008 ella es la doctora Suraya Monroy el maestro Jorge Orlando Molina Viles es licenciado en psicología por lo que era el entonces Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es maestro en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM y también es especialista en terapias breves por el Instituto Mexicano de Terapias Breves es profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Psicología y ha impartido diversas asignaturas en la licenciatura y en la maestría de nuestra facultad también ha sido consejero técnico y miembro de las comisiones dictaminadoras y de la Comisión Evaluadora del PRI de la COAED de la UNAM ha sido presidente del Colegio Nacional de Psicólogos y vicepresidente de la Academia Mexicana de Profesores de Enseñanza Abierta y a Distancia y es uno de los pioneros en los trabajos de historia y filosofía de la psicología aquí en la UNAM ha publicado artículos en libros y capítulos perdón, artículos y capítulos de libros sobre el tema y ha presentado ponencias sobre historia y filosofía tanto en congresos nacionales como internacionales y ha desarrollado líneas de investigación sobre epistemología de la psicología e historia de la psicología y actualmente es nuestro jefe de SUA es decir, de la doctora Zoraya mío y de la maestra Nuria démosle un aplauso por favor al maestro la maestra Blanca Reguero que de filosofía sabe un rato larguísimo tiene un amplio currículo no viene nada más de moderadora bueno, viene de moderadora aquí pero la verdad es que sí, yo sí hago sed de lógica lo sé por ti porque ella sí tiene la carrera y toda la experiencia y es justo que se diga gracias Nuria gracias Nuria gracias bueno, desde el semestre pasado nos dimos cuenta en el seminario y la doctora Munroy hizo énfasis de que en lugar de hacer una mesa así como acartonada con ponencias era mucho mejor que fuera como lo dice el programa un conversatorio de filosofía para que recuerden que cada semestre este seminario a través de la dirección de la doctora Soraya porque ella es la que nos literalmente nos induce y nos dirige se hace una mesa en el auditorio cada semestre y este semestre por ser un semestre par nos toca ver filosofía de la psicología todo lo que no les decimos en la clase entonces ahora sí pregúntenos en este conversatorio para que mis compañeros puedan responder esa es la idea del conversatorio que ustedes hagan preguntas de la mesa que se hizo hace ocho días surgieron algunas preguntas de los grupos de los profesores de la mañana pero nos gustaría que si ustedes tienen en este momento alguna se hiciera y si no podemos empezar con una de las que están aquí y posteriormente ya les daríamos la palabra a ustedes no sé si alguien de ustedes quiere hacer una o empezamos con las que tenemos compañeros compañeras en lo que se van animando no sé a mí alguien me mandó una me voy a permitir leerla no sé si el compañero está aquí presente y la pregunta es de qué manera la filosofía sigue siendo la base de la psicología esa es una de las preguntas que a mí me hizo un compañero a través de un correo que me envió entonces yo le dije que me gustaría mucho que estuviera aquí presente en el auditorio no sé si está tenemos otra que dice a qué se refiere con los paradigmas aplicados a la psicología esta es la primera que tenemos pero no sé si ustedes ya formaron y podemos empezar con alguna de ustedes o que mis compañeros contesten alguna de estas ¿alguien levanta su manita? ¿alguien? ¿le va a dar material para preguntar? sí ¿es la primera? ¿quieren contestar? ¿le paradigmas? ¿a qué se refiere con los paradigmas aplicados a la psicología? compañero si quieren empiezo con algunas provocaciones no sólo con la con la pregunta sino yo también ante el tema general que es ¿de qué manera la filosofía sigue siendo la base de la psicología? pues hice dos dos preguntas o de hacer comentarios queriendo responder esta pregunta hay muchas razones pero yo voy a hablar de dos rápidamente tratando de generar esta conversación la primera se refería a si la filosofía es efectivamente amor al conocimiento si las ciencias particulares se ponen desprendiendo de la filosofía las ciencias particulares en general tienen una base filosófica pero más específicamente las teorías científicas tienen una base filosófica y todavía más específicamente las teorías o las tradiciones psicológicas tienen una base filosófica es conocer cuál es la base filosófica de las tradiciones psicológicas creo que es muy importante que no podemos conocer a fondo una tradición psicológica si no conocemos sus bases filosóficas no podemos entender por ejemplo al conductismo si no sabemos qué es el pragmatismo cómo el positivismo puede haber influido o no qué tipo de positivismo influyó sobre el conductismo por qué el psicoanálisis tiene las características que tiene si la fenomenología si la hermenéutica influyen en el psicoanálisis si algunos filósofos les preguntáramos si el psicoanálisis es una ciencia o no filósofos como Bachelard como Foucault qué nos contestarían es una ciencia sobre todo por qué cuál es la base filosófica del psicoanálisis por ejemplo o de cualquiera la verdad es una tradición la tradición cognitiva Piaget Vygotsky procesamiento de información cuál es la base que está atrás de Piaget por qué Piaget nos habla de estructuras mentales de operaciones mentales qué filosofía está atrás de esto podemos hablar de racionalismo qué es el racionalismo qué tanto explica esto o no Vygotsky que nos dice que el objeto del estudio de la psicología es la conciencia pero nos dicen que es un materialista dialéctico y el objeto del estudio es la conciencia qué quiere decir esto cómo estudiamos esto cómo analizamos esto o el procesamiento de la información más 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 empirista más positivista en qué se basa y así podemos ir viendo nuestras diferentes teorías psicológicas en qué están apoyadas y por qué tienen las características que tienen entonces la primera razón por la cual yo diría que que la filosofía sigue siendo una de las bases la base importante de la psicología es porque todas las teorías científicas y especialmente las psicológicas tienen una base filosófica y conocer su base va a ser un requisito importante para conocer a profundidad esa tradición psicológica esta sería la primera razón la segunda que yo quisiera señalar y enfatizar tiene que ver con la filosofía como alguien ha dicho no se trata de aprender filosofía sino aprender a filosofar y qué quiere decir esto aprender a cuestionar aprender a criticar estar alertas a lo que se nos dice ¿verdad? generar controversias la ciencia en general la filosofía en particular la docencia progresa cuando hay controversia alumnos profesores 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 una controversia argumentada aprender a argumentar y a respetar unas confrontaciones unas controversias por ejemplo entre profesores argumentadas y respetuosas y entre profesores y alumnos esto es parte de aprender a filosofar no nada más aprender de memoria una teoría y repetirla ¿por qué esa teoría dice esto? estoy en contra de esta posición teórica tuya ¿por qué un método? ¿por qué por ejemplo en historia de la psicología hablamos de que hay una visión lineal de la historia de la psicología acumulativa y una no acumulativa nosotros estamos por la no acumulativa en general pero entonces hay varios métodos y cuando nos apoyamos en nuestra concepción de tradición científica de tradición psicológica nos apoyamos en Laudan Larry Laudan hablamos de que era cierto de varios métodos con una tradición psicológica hay varias teorías y varios métodos ¿cuáles son estos métodos? ¿qué tiene que tener un método para conocerte la ciencia? ¿hay un solo método? o hay varios ¿cuáles son estos? ¿quién define? ¿quién critica? ¿quién decide qué es científico y qué no? ¿y quién decide quién es el decididor? ¿tú estás autorizado para decir qué es científico y qué no? todo esto es parte de la filosofía entonces sigue siendo la base por eso la filosofía sigue siendo tan importante eso justamente veo que Jorge nos lleva a uno de los propósitos que tiene esta asignatura de filosofía de la psicología y a este campo que lo hemos relacionado con la historia de la psicología o sea de hecho pensamos que la historia nos abre esa introducción a ver por qué razones tenemos una psicología diversa no tenemos una psicología con un solo paradigma hablando de esta pregunta en relación a los paradigmas en psicología no tenemos una disciplina con una sola manera de explicar las cosas tenemos una psicología diversa y pensamos que la historia de la psicología nos debe dar esa posibilidad de comprender por qué esta diversidad por qué la heterogeneidad de objetos y de métodos bajo cierta organización que en este plan de estudios nosotros propusimos que fuera por tradiciones justamente como lo viene explicando Jorge pero además nosotros hemos pensado que ya en el cuarto semestre ya han llevado ustedes estas tradiciones en sus contenidos psicológicos y que es el momento de reflexionar una de las razones por qué le pusimos filosofía la psicología para qué es que lamentablemente sabemos que hay profesores que imparten la asignatura seguramente los alumnos no están aquí o muy probablemente pero a lo mejor ven el video y que profesores que les dicen que la filosofía y la psicología no sirve para nada entonces nosotros pensamos que si hay que hablar de un para qué porque no es solo una cuestión de utilidad pero si una cuestión de formación profesional en la medida en que todo lo que nos dijo Jorge estamos de acuerdo y que además la filosofía de la psicología en la parte que por ejemplo tocamos en relación a la filosofía de la ciencia les permita tener ciertos criterios y reflexionar como nos lo nos lo menciona también Jorge acerca de estos criterios de qué es la ciencia la filosofía de la ciencia contemporánea no tiene una visión nada más hay también diferentes posiciones a veces incluso dentro de una misma línea los filósofos de la ciencia pueden tener diferencias y lo que nos interesa no es abrumarlos ni volverlos filósofos de la ciencia pero mostrarles que hay diferentes criterios y que estos les permiten a ustedes también entender la diversidad de la psicología dentro de una idea de psicología científica no de un conjunto de cosas que puedan ser lo que sea porque tampoco pensamos si en la facultad nos enseña lo que sea se enseñan concepciones y tradiciones que están dentro de una forma de hacer ciencia o formas de hacer ciencia entonces en este semestre pensamos que ustedes ya tienen elementos de las diferentes tradiciones comitiva que llaman adaptación y ¿cómo es? Nuri aprendizaje y conducta adaptativa que en realidad bueno es la tradición conductista pero quienes la imparten lo quieren denominar así la psicodinámica la psicosocial la psicobiológica y que dentro de esa diversidad ustedes tengan elementos para esa reflexión acerca de ¿por qué sería cada una de ellas o si serían científicas? entonces traer esas controversias nos parece muy importante con criterios no con discusiones donde el que tiene más saliva de atragado no, no sino que el que tenga mejores argumentos el que sea más convincente y entonces tratamos de que lean algunos textos que les permitan tener estos argumentos no esperamos que los alumnos piensen todos de la misma manera dentro de su propia formación probablemente se han ido haciendo digamos o favoreciendo ciertas concepciones o ciertas perspectivas bueno que tengamos argumentos para poder decidir acerca de el peso científico el poder explicativo de las concepciones con las que están trabajando eso nos parece fundamental ya vamos la filosofía no nada más está en la psicología está en todas las disciplinas que se estudian en todos lados y bueno esa filosofía a mí se me hace como una especie de inspiración para cada una de las tendencias sobre todo hablando de de psicología que es lo que subyace a lo que yo quiero hacer con mi objeto de estudio mi objeto de estudio es el humano pero del humano puede haber muchas partes puede haber la mente puede haber para que sea un poco diferente a lo que dijeron y para centrarme en algo muy importante que dijiste Suray es filosofía de la psicología o sea no quisimos remontarnos por los que planearon la materia no quisieron remontarse a todo lo que es la filosofía porque eso ya lo vieron en preparatoria que sirve para la psicología es como Newton que decía que viajaba sobre hombros de gigantes porque tenía antecedentes de muchos científicos que lo fueron nutriendo eso hace la filosofía para la psicología va nutriendo y da dando objetivos de estudio por eso es que bueno en todas las ciencias humanas humanísticas hay muchos caminos para llegar a lo mejor no al mismo objetivo pero aparte es del mismo objetivo aquí en psicología tenemos muchos caminos yo dando la materia de historia y de filosofía que para mí era muy nuevo yo soy más del área experimental pero desde que me adentré hace unos años que me invitaron a estas materias me siento una suerte de orientador vocacional ¿por qué? porque les vamos a dar todo lo que hay en psicología desde el punto de vista histórico en aquella materia y aquí desde el punto de vista filosófico parecería ser que todas esas tendencias positivistas niegan la filosofía y están inspiradísimas en tendencias filosóficas que seguramente les han explicado sus maestros es bien importante entender esos terminados como ontología epistemología porque nos van directamente en cada una de las áreas que se eligen o de las tradiciones ¿por qué se llaman tradiciones? esto es también inspirado por una visión educativa que tuvo una filosofía particular yo creo que bueno a mí me interesó de estas preguntas el hablar del paradigma que ya lo haremos pero para redondear un poco la importancia de la filosofía en la psicología el paradigma es lo que hace a las diferentes tradiciones muchas las aglutina pero es por ahí y bueno pues tenemos que entender a qué se refiere con paradigma y lo que hace a las concepciones de diferente tipo tanto políticas como sociales bueno casi todo es social así como conducta adaptativa que es a lo que a lo que aspiramos pero hasta en la política hay diferentes paradigmas y son los que guían a cada una de las tradiciones entonces esa filosofía nos permite saber qué es lo que queremos lo que queremos hacer con qué objeto de estudio o qué partes de nuestro objeto de estudio y cómo lo vamos a realizar que creo que ya lo he dicho cómo lo vamos a hacer gracias no sé si ahora sí se anime alguien a hacernos alguna pregunta si nos gustaría que participaran si tienen alguna pregunta si no podemos este ver esta pregunta dice así a qué se refiere con los paradigmas aplicados a la psicología no sé quién quiere empezar si quiere Jorge Zuraño porque estamos en el orden en el orden ah perdón que no se aburran que no se aburran bueno el que introdujo el concepto ya la filosofía la historia de la ciencia que luego se pone de moda y se usa para todo los cambios de paradigma porque lo introdujo realmente en la filosofía y la historia de la ciencia fue pues básicamente un historiador de la ciencia Thomas Kuhn que él nos explica que cuando la comunidad científica cuando los científicos se ponen de acuerdo cuando están de acuerdo con la misma explicación sobre un fenómeno se dice que hay un paradigma cuando cuando empiezan a darse explicaciones acerca de un fenómeno hay varias explicaciones se está en una etapa Kuhn diría preparadigmática pero llega el momento en que una de esas explicaciones demuestra ser mejor que las otras con varios criterios y esa se acepta y entonces ya se crea un paradigma que también le llama la ciencia normal en esta época todos están de acuerdo por ejemplo habían explicaciones de cómo se transmite la luz o la clásica el clásico cambio de paradigmas el paradigma de Ptolomeo la tierra es plana es el centro del universo el sol gira alrededor de la tierra es una explicación y luego Ptolomeo hizo una revolución científica contradijo y dijo no es cierto nada de esto la tierra no es plana no es el centro del universo el sol no gira alrededor de la tierra la tierra gira alrededor del sol y gira sobre su propio eje además esto y el momento en que todos lo fueron aceptando se fue construyendo un paradigma ahora en cuanto a la pregunta cómo va la psicología en muchas de las ciencias hay explicaciones que aceptan todos toda esa comunidad hay cosas que todos los físicos aceptan los cuerpos más pesados que el aire tiene que ir al centro de la tierra que eres físico chino japonés coreano del albero de la metro de la nacional los cuerpos más pesados que el aire tienden ir al centro de la tierra es una explicación paradigmática en psicología no pasa eso en psicología del mismo hecho hay varias explicaciones si nos preguntamos por qué un niño de cierta edad quiere acercarse se meten entre sus padres en la noche se va a la cama de sus papás se mete en medio y patea a su papá y lo quiere alejar y bajar de la cama a patadas y alguien diría es que tiene un complejo de Edipo y otro diría el complejo de Edipo no es cierto es que la mamá lo refuerza y es la que le ha de comer y el y a Yetano es que el concepto de los morales se le formó y habría varias explicaciones del mismo hecho allá no hay paradigma y según algunos ni habrá o sea en las ciencias sociales y en algunas disciplinas como la psicología comparten y conviven diferentes explicaciones no hay una explicación que acepte toda la comunidad en este caso todos los psicólogos acepten la misma explicación entonces esto pues es podemos darle muchas explicaciones así que después damos algunas de lo joven de la ciencia de lo complejo de la ciencia no involucrados que estamos hay muchas explicaciones posibles pero ese es el estado del arte que va a ser muy bien yo retomo también un poco algunas cosas dichas por Jorge y por por Efectivamente ustedes podrían preguntarse bueno pues si paradigma es una noción para la filosofía y la ciencia que fue muy importante sobre todo en la segunda mitad del siglo XX pues por qué no organizamos por paradigmas y no por tradiciones y es justamente por esto que explica Jorge hay un sentido de paradigma como algo ejemplar casi algo que se acepta en fin pero en el caso específico de la filosofía y la ciencia a partir de Kuhn tuvo un significado muy particular y era el que la ciencia normal tenía un paradigma entonces para la psicología no es una manera adecuada digamos de pensarse porque siempre además desde que surgió la psicología estamos con esta situación de que si es ciencia si no es ciencia para muchos no somos una ciencia nosotros hemos tenido que construir toda una reflexión toda una serie de afianzamientos para decir no si nosotros también somos y podemos en fin entonces ha sido una historia larga en ese sentido y el término de paradigma en un sentido nos da esta visión como de modelo de algo que teóricamente es muy fuerte pero nosotros tenemos esta diversidad y como dice Jorge pues más bien caemos en algo que desde esta visión se consideraría preparadigmático y probablemente mantendremos esta condición por eso creo que preferimos en buena medida otra manera de agrupar nuestras concepciones teóricas que nuestros digamos distintos desarrollos en psicología que es la de tradiciones que nos agrupaba de una manera más en fin coherente para el desarrollo histórico de la disciplina entonces creo que eso por un lado es importante y por eso también las nociones que hablaba Nuri de epistemología de ortología que aterrizadas se refieren a la manera en la que se conoce dentro de una cierta concepción psicológica y la ontología tiene que ver con cuál es la naturaleza de ese objeto de estudio y justamente ambas se relacionan en la medida en que el objeto que yo defino como parte o propio de mi explicación psicológica desde esta visión desde esta teoría pues lo voy a estudiar de una manera lo voy a conocer de una cierta manera ahí hablamos de estos empirismo racionalismo en fin muchas veces ambas concepciones están presentes en quién domina quién no en fin a qué nos referimos si somos realistas si no lo somos en cuanto al conocimiento de ese objeto y por otra parte eso tendrá también que ver con la metodología que se sigue que esa metodología tiene que ver con la naturaleza del objeto con la manera en la que pensamos que podemos conocer ese objeto y por lo tanto cómo vamos a investigar ese objeto y los resultados que podemos obtener todo esto ustedes por un lado lo han ido estudiando pero nosotros desde la filosofía y la psicología queremos que tengan esta reflexión que les permita decir ah bueno pues la ciencia efectivamente opera de estas maneras y estos campos si son o no son que puedan reflexionarlo cuestionarlo criticarlo ponerlo en controversias ver las controversias que otros autores han tenido que es parte de los materiales que tratamos de proporcionarles y que ustedes mismos puedan finalmente argumentar las opciones las decisiones y los criterios con los que deciden pues seguir hacia una vida profesional lo cual les viene sucediendo ya empiezan y tienen un pie dentro de eso en el quinto semestre bueno que les puedo decir el paradigma el paradigma en realidad no es una creencia es una convención entre mucha gente y bueno el el etimológicamente la palabra significa modelo y que es un modelo es un extracto de muchas características que hacen a esa parte esto es nosotros tenemos este modelos en psicología dos que se me ocurren es el el paradigma estímulo-respuesta que sería el del conquista en donde entra un estímulo será una respuesta bueno se 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 va a la triple relación de contingencia ¿verdad? pero sigue siendo un modelo y es un paradigma ¿por qué? porque es una convención sí porque también se se va prolongando se va aumentando a ese paradigma estímulo-respuesta y ahora con reforzamiento y ahora con X con cosas que hasta nos llevan al contexto ¿no? pero bueno este más cognoscitivo pero que sucede de esta manera y a lo mejor es motivo de una siguiente pregunta que parece que va a elegir la moderadora pero bueno este es un paradigma estímulo-respuesta otro paradigma es el cognoscitivo que es el estímulo-respuesta pero con una O en medio que quiere decir el organismo ¿qué pasa dentro del organismo? hay memoria hay pensamiento hay una serie de variables que a algunos les llaman intervinientes que hacen que demos la respuesta y esto cambia el paradigma del conductista al cognoscitivo y esto es una convención se pusieron de acuerdo mucha gente después del esquema que nos dio Jorge afortunadamente de Kuhn en donde habla de la ciencia y es que a partir del ciclo de Viena pues empiezan a deliberar qué sí es y qué no es ciencia qué sí se puede considerar dentro de ese paradigma que da Kuhn que realmente habla del paradigma haciendo un paradigma si se puede decirlo de esta manera de lo que es la ciencia y de ahí se desprende la idea de qué puedo hacer yo con mi visión mi trayectoria hacia mi objeto de estudio y eso sería lo que lo que se denomina paradigma en psicología tenemos muchos desde el estructuralismo hasta bueno el cognoscitivismo el neoconductismo a lo mejor el neocognoscitivismo también en el momento en que se hablaba del procesamiento humano de información y en estas cosas pero entra dentro de una concepción hecha por toda una comunidad que además la ha venido trabajando y pensando ustedes lo que tienen la oportunidad de reflexionar con cada una de las partes y investigar cada una de las partes que les tienen confusas porque ustedes van a elegir finalmente un paradigma hablan mucho de ser ecléctico yo creo que ya en el campo profesional si hacemos eclecticismo es decir usarlos todos a veces no resolvemos problemas tal vez es necesario centrarse en uno y que le coquetea al otro como el cognitivo conductal pero nada más le coquetea pero es conocerlos yo creo que una cuestión que se tiene que tomar muy en cuenta es conocer todos los paradigmas que existen para poder criticarlos o decir yo de aquí no soy ahora una cosa que les quería decir es como se echa bajo un paradigma ustedes tienen un texto que seguramente les dieron sus maestros de Gedan Pekker en donde hace mucho hincapié en que los paradigmas es muy difícil reducirlos a la nada de hecho Jorge decía quien le puede decir lo que es científico y lo que no es científico quien es el autorizado entonces siguen la línea muchos paradigmas si la historia de la psicología no es lineal sino que es como las computadoras en paralelo podemos estar jugando con nuestro chat y haciendo otra cosa y la computadora está prendida así está prendida la psicología siguen todos esos sitios de la psicología y siguen vigentes los paradigmas porque es difícil echarlos por tierra ha sido difícil echarlos por tierra en la física que es más exacta es muy difícil o más difícil echarlos por tierra en la psicología más que en cosas ya que se pueden comprobar cuando hay un buen telescopio y ver que la tierra no estaba quieta viendo cómo pasaba el sol ¿verdad? entonces es difícil y hay que tener en cuenta que existen que siguen existiendo y yo los conmino a que los conozcan todos para poder decir por aquí me quiero ir y por acá no me quiero ir que bueno la carrera está hecha para que los conozcan todos Anaquita yo quería nada más comentar algo acerca de quién puede decir qué es científico y qué no sé más que quién yo diría que o sea la historia de la ciencia nos ayuda a entender a comprender qué es científico y quién es científico porque la ciencia es una actividad humana bastante reciente que ha tenido un desarrollo entonces no es algo como que se tenga una lista de esto es lo que es científico pero es lo que se ha ido construyendo como una forma de conocimiento hay muchas formas de conocimiento humano el conocimiento de sentido común que ese lo tenemos como especie pues no sé de lo que surge la especie el conocimiento filosófico que tiene varios miles de años y además produciendo teorías y argumentos sólidos interesantes importantes y el conocimiento científico que es mucho más reciente que empieza digamos siglo XVI y yo lo ubico mejor en el siglo XVII y como ustedes ven pues es bastante joven entonces creo que es la historia de la ciencia y luego esa reflexión que la filosofía de la ciencia y de nuestra disciplina nos permite la que puede llevarnos un poco a comprender qué es la ciencia y que en ese sentido tampoco es la ciencia como algo que no tiene ni ha tenido diferentes momentos en donde los errores no existen en donde la ciencia es una actividad humana que tiene todo un desarrollo y en esa medida podemos ir estableciendo qué es lo que hoy es la ciencia en comparación con lo que en otros momentos la filosofía de la ciencia tiene unas reflexiones desde diversos puntos de vista que también es muy interesante poder conocer para armarnos con eso y poder hablar de nuestra disciplina lo curioso es que se habla de ciencia nada más cuantificar y bueno tenemos que extender esta misión a pesar de que en algún momento hemos a lo mejor algunos pensado que por ahí es donde es ciencia y si no no es ciencia pues Com también nos sacó de la ciencia Com dijo que la psicología no era ciencia porque no se podía cuantificar y que cuando alguien le pone un número ya se convierte en ciencia esto hay que repensarlo y ver si es cierto porque si se trata de método hay método cualitativo y cuantitativo que a veces me choca la distinción pero hay diferentes métodos de llegar al conocimiento como hay diferentes métodos en la física y podemos y podemos hablar de cosas que no vemos porque tampoco vieron el átomo luego se lo imaginaron y tampoco vemos la mente yo cuando llevé neurofisiología abriamos muchas cabezas bueno ya las daban abiertas no eran tan salvajes ya no pero no encontré la mente pero puedo deducir que por ahí existe y hasta hacer algunas reflexiones a lo mejor ya sea matemática compañeros ya se animan si tengo dos manitas ustedes buenas tardes yo soy psicóloga soy arquitecta y me han tratado muy poquito a lo que es la psicología por algunos textos que leo para mi me hacía y bueno de lo que están platicando me gustaría si pudieran explicar como para el que está por fuera del campo de repente me entiendo quizá me entiendo que la ciencia necesita una comprobabilidad como que eso no sé si más que el numérico como su principal búsqueda que se pueda comprobar y que no se pueda comprobar que eso es lo que no fuera entonces si conviven paradigmas y si conviven muchas posibles respuestas porque el comportamiento pues puede ser así como muy pues muy humano muy diverso no sé pues se puede haber muchas respuestas para una observación que se da de un comportamiento no lo podríamos comprobar como con alguna herramienta que la ciencia querría así física ¿por qué tiene que ser la ciencia la psicología forzosamente? yo pienso que no sé si a la ciencia no le quita todo el conocimiento que provee ¿no? no sé pienso que ¿por qué buscarse la ciencia? gracias respondemos y luego me empiezo con algo de ya sé que aparece conocimiento científico aparece la discusión ¿qué explicaciones son científicas y qué son opiniones? ¿cómo sabemos? y se han desarrollado y hasta la fecha se 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 científico y qué no eso la comprobación no sería la astronomía no sería ciencia no podemos demostrar empíricamente si es de observación quitamos un planeta vamos a quitar no vamos a experimentar empíricamente con nuestra experiencia observar ¿qué pasa si movemos a Marte de su lugar? y comprobamos la hipótesis de que se atraen por la fuerza de gravedad de los planetas se se tiene el equilibrio del sistema planetario lo tenemos que demostrar y como no podemos mover al planeta entonces no es ciencia con ese criterio de ciencia lo que podemos ver es bastante más difícil hay varios criterios y por eso es lo interesante y más una ciencia como la psicología es un conocimiento sistemático histórico que pertenece a una época y un lugar la ciencia es una construcción social para empezar en cierto lugar en cierta época se dan explicaciones y estas han ido variando no hay verdades en la ciencia que ya descubrí de una vez y para siempre vamos ajustando y se va cambiando entonces esta es parte de la fascinación de la ciencia y de una ciencia como la psicología más no poder decir como se pensaba en algún momento hay cierto número de leyes en la naturaleza que están allá sentaditas y nosotros ya las vamos a descubrir todas y sabe acabar la investigación científica porque hay un número finito de leyes asentadas ya la que descubrir es el taller científico es irlas a descubrir pero no es así nosotros vamos construyendo nuestros objetos de estudio y vamos construyendo nuestras respuestas y como va cambiando la sociedad vamos cambiando también esto entonces no es algo fijo y estable que decimos aquí está y menos en una ciencia como la psicología no es un psico para dar chance a todo a mi yo nada más este yo creo que es importante la fuerza del dato si es importante Popper nos dice que aparte de haber verificación tiene que haber falsación o sea sucede o no sucede lo que pasa es que nuestra disciplina en psicología es muy difícil ser causal determinista normalmente nos movemos con relaciones funcionales es decir suceden estos eventos y se dan estos eventos hay pocas leyes en psicología si las hay la mayoría en su percepción pero hay pocas leyes en psicología pero si existen bueno una ley que se podría decir es que el reforzador aumenta la probabilidad de ocasión de una respuesta siempre porque porque es reforzador esto puede ser también tautológico sin embargo existe la ley pero eso a lo mejor no es lo que nos hace científicos pero si hay una fuerza del gato yo creo que en otro tiempo fue más importante porque era lo único que valía la pena el ser científico hoy día se ha recapitulado y bueno la mera opinión tampoco la aceptamos los psicólogos ahora si que todos somos psicólogos siempre nos encontramos psicólogos en la calle más psicólogos que nosotros pero quien resuelve los problemas o sea se tiene que dar más que una opinión se tiene que reforzar un poquito con ciertos datos pero esos datos se pueden dar en los diferentes paradigmas no nada más en el paradigma altamente considerado científico como es el del positivismo y bueno este pues el conductismo usted puede decir ¿no? 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 yo creo que es muy interesante tu pregunta y podría ser un poco largo voy a tratar de dar dos o tres elementos por los que me parece que es muy importante que la la psicología sea científica ¿sí? y no otra cosa en cualquiera de las concepciones que puedan ser parte de esta disciplina históricamente la filos la ciencia surge como filosofía de las naturalezas a partir digamos de la filosofía general cuando en el siglo XVII empieza a transformarse cierto tipo de conocimiento acerca del mundo físico y la diferencia porque tanto la filosofía como la ciencia explican y porque no siguieron hablando acerca de la naturaleza en el ámbito de la filosofía es porque dado ese mundo cambiante la intervención la transformación de esa naturaleza se volvía algo importante entonces estas nuevas disciplinas que van surgiendo no solo quieren saber acerca de esos objetos físicos químicos biológicos y después sociales en el siglo XIX también quieren actuar en relación a ellos en este momento la psicología es una disciplina que genera profesionistas que intervienen intervienen en el campo de la clínica de la salud mental de la educación de las empresas y cuestiones laborales de la investigación entonces ¿por qué necesitas que sea una ciencia y no otro tipo de saber? porque el que tu explicación sea una explicación que se ha puesto a prueba es muy importante tú no quisieras que alguien te operara ¿no? tal vez para algún problema de salud así como de que porque se le ocurre que esto es lo que hay que hacer tú quisieras que lo haga alguien que tiene el conocimiento teórico y la habilidad práctica y que además eso que te va a hacer es algo que está probado que es lo que te cura entonces de alguna manera digamos esa intervención en el mundo obliga a que las explicaciones no solo sean muy buenas muy lógicas muy bien expresadas sino que también se hayan puesto a prueba y eso es lo que la ciencia y la psicología pues tendría eso que hacer solo quisiera hacer una diferencia no es lo mismo poner a prueba que experimentar tenemos esa como idea previa ese prejuicio muy muy arraigado pero efectivamente la astronomía no experimenta en el sentido que no le dice a ver al sol que viene viene y a la luna ahora gase para acá para ver el eclipse pero cuando el eclipse sucede el fenómeno se presenta naturalmente hay cienes a todos telescopios desde computador registrando el fenómeno para pasarse un buen tiempo estudiándolo de la misma manera la psicología hay cosas que sí experimenta hay otras que no puede pero sí puede estudiar el fenómeno cuando éste se presenta en su situación natural y hay otras explicaciones que a mí me digo perdón otro tipo de comprobaciones que me gusta mucho que las propone que son las comprobaciones en principio esto es no lo puedo comprobar en este momento no lo puedo poner a prueba pero lógicamente no es imposible que esto en algún momento suceda y esas también son formas de contrastación aceptables en la ciencia los físicos hacen hasta experimentos mentales nosotros no nos damos el chance de hacer eso porque tenemos una idea de objetividad un poco estrecha pero solo esa distinción comprobación puesta a prueba no significa experimento experimento es una clase de y en muchos casos muchas disciplinas no solo la psicología las propias ciencias naturales bueno el POP ¿quién anda haciendo experimentos con el POP? nadie pero ahora que está así tan activo pues ahí estarán los vulcanólogos haciendo una cantidad de estudios respecto a cómo se comportan y eso no pensamos que los vulcanólogos no tengan que ser científicos no es ¿por qué? porque si no nos va a expresar la violencia de que no no lo dejamos la violencia la siguiente pregunta es que un compañero que levantó por acá la mano perdón compañera pero ya tiene un ejemplo ¿puedo compartir su pregunta? ella hace referencia a lo que ustedes anteriormente comentaban que para crear diferentes formas de ciencia deben haber ciertas concepciones y tradiciones y lo que ella pregunta es ¿qué tradiciones son las que sirven para la psicología? ¿sirven? ajá no sé es duda de ella que no responde una de las formas de como ya se dijo de integrar una pregunta que nos hacíamos cuando ¿cómo organizar la vastísima información psicológica para enseñarla en las materias de historia y de filosofía? por teorías por países por épocas por paradigmas ¿por qué? entonces una de las organizaciones que conocimos y que nos pareció que nos resolvía por lo menos parcialmente el problema es esta integración por tradiciones porque en una tradición caben varias teorías que admiten diferentes métodos dado la amplitud de la psicología ¿cómo? y con ¿con qué criterios con qué parámetros seleccionamos las tradiciones que vamos a enseñar? ¿cuáles han perdurado? ¿cuáles han influido más? ¿cuáles han aportado más conocimientos para aplicar? ¿con qué criterios decidimos cuáles sí y cuáles no? ¿verdad? la frenología no esto incluso la gestal no ¿cuáles sí? ¿cuáles sí? ¿por qué? entonces un tanto arbitrariamente porque no hay otra manera no un tanto sino arbitrariamente no hay otra manera entonces decidimos que cinco grandes tradiciones son las que más han impactado a la psicología en nuestro país y en muchos países pero hablando de nuestro país que es internacionalmente y son las que se y se realizó que algunas de las teorías más importantes de cada tradición realmente son muchas teorías porque hay una tradición con tres o cuatro teorías entonces estamos hablando de 15 o 20 teorías que revisamos en un semestre por ejemplo entonces ya ustedes saben que es el psicoanálisis las psicologías dinámicas el conocitivismo la psicología social las neurociencias son quizás los enfoques que más productivos o que se juzgó en ese momento que eran más productivos esas cinco tradiciones son las que se tomaron son las que se enseñan son las cinco tradiciones no podemos enseñar todo entonces esto es lo que se decidió de esta manera es un tanto arbitrario y es lo que estamos enseñando y ha sido yo creo que una buena solución nuestra experiencia nos dice pues ha funcionado yo nada más quiero dar un ejemplo porque a lo mejor queda un poco vago a quienes no llevaron la historia de la psicología con el programa que muchos de nosotros sí llevamos porque ahí hay una parte desde la introducción y la primera unidad donde se les dice lo que es una tradición y en fin porque está organizado por tradiciones no solo el programa la historia sino el área de formación general y muchos alumnos están en parte y dicen ¿cómo que tradiciones de qué me están hablando? pues porque los propios profesores tampoco se enteraron de que esa era la organización y nunca han visto el plan de estudios entonces lo que a mí me parece importante es entender que adoptamos y adaptamos la definición de la Riladan a la cuestión de tradición y la idea es que vamos a reunir digamos como tradición algunas concepciones psicológicas que tienen un objeto no igual no el mismo y una metodología que tampoco es la misma pero que tiene alguna relación entonces por ejemplo el caso de la tradición cognoscitiva ahí van a encontrar la teoría computacional de la mente Piaget y Vygotsky y muchos dirían pero Piaget y teoría todavía Piaget y Vygotsky bueno tendrán sus diferencias pero a lo mejor hay algo más común que tampoco es exactamente esto porque la inteligencia de Piaget y la conciencia de Vygotsky pues tienen sus diferencias y la teoría computacional de la mente bueno pero todas ellas hablan de procesos no observables para la la adquisición digamos y el desarrollo del conocimiento entonces lo hacen de diferentes maneras sí pero esa no observabilidad del objeto de estudio los obliga a una cierta metodología de investigación que es indirecta no pueden observar sino que en un caso tienen estos modelos computacionales tratando de explicar los procesos de la cognición en otro caso se hablará de estructuras cognitivas y así entonces aunque sean diferentes hay una coincidencia lo que no podríamos hacer poniendo concepciones conductistas donde el objeto se espera que sea observable y la metodología requiere o plantea la observabilidad de eso en fin a lo mejor podríamos tener cognitivo conductuales pero en ese momento tampoco estaba tan no ni hubo quien lo planteara así en fin y por eso se reúnen las psicodinámicas en fin entonces no sé si este ejemplo les da un poco la idea de cómo con objetos distintos y métodos distintos pero con alguna relación y coincidencia tal vez epistemológica y ontológica y metodológica forzando un poquito la vamos son parientes no son idénticos pero son parientes y por eso pues tratamos de reunir en estas tradiciones a lo mejor les podríamos haber puesto familias pero esto todavía hubiera sonado más raro a veces parece que no hacen experimentación y si la hacen a lo mejor luego tenemos otra desertación suraya pero a veces parece que no hay experimentación y si la hay aunque no haya manipulación de alguna variable cuando fue el terremoto en 85 aquí en México mucha gente se fue de la capital a la provincia bueno en aquella porque era más tranquila la provincia pero se fueron porque allá no los temblores no eran tan fuertes y esto fue motivo de experimentación el terremoto no se podía provocar pero si se podía observar lo que pasaba con la gente este tipo de investigación y de experimentación se le llama es post facto en la psicología de tipo positivista porque las variables las hacemos nosotros las variables no están y intentamos agarrarlo así como las entranitas que decía Jorge pero nosotros las convertimos en variables entonces si la variable dependiente era el terremoto o es la las erupciones del popo lo que podemos ver es que tanto afecta a una variable dependiente y son maneras de decirlo que tanto afecta y observar es decir los psicólogos normalmente no nos sentamos como los antropólogos atrás de la María que está vendiendo nada más a registrar su conducta si lo hacemos se llama registro anecdótico pero normalmente lo que intentamos es hacer categorías y ver tanto hizo aquí tanto fue tratamos de sistematizarlo y esta sistematización nos lleva a poder hacer hasta experimentación en muchos lugares donde parece que no la hay pero creo que deberíamos de tener a lo mejor una plática sobre de Piaget y Vivosky porque yo tengo datos que Vivosky también hacía de alguna manera estos estudios experimentales es que a lo mejor no me expliqué bien estamos usando los términos de una manera diferente o sea yo estoy usando el término experimento como esta situación de laboratorio controlada y no llamaría experimento pero si contrastación a esto que tú estás diciendo expos facto que implica no puedo controlar las variables pero las puedo observar las puedo registrar las puedo si quiero cuantificar o sea y eso es tan científico como ponerlo en el laboratorio de una manera muy controlada entonces creo que nada más es una cuestión terminológica pero estamos de acuerdo pero estamos de acuerdo podemos estudiar la equidad de género experimentalmente tomamos su pregunta y que sea la última si es tan amable usted allá atrás muchas gracias soy de la facultad de políticas y sociales y una disculpa de antemano porque yo creo como de panito escénico así que a ver cómo nos va ok se decía que la filosofía era la bueno yo la base de las ciencias sociales de la psicología y de las ciencias naturales yo consigo o entiendo la filosofía como una reflexión sobre el saber humano y cómo se adquiere el mismo entonces por ejemplo una ciencia en ese sentido podría ser concebido como la compartimentalización del conocimiento entonces la filosofía la psicología y por ejemplo no sé algo como la biología podría considerarse ciencia en tanto cuenta como ya ustedes comentaron con un objeto de estudio y con un método y pueden ser diversos esos métodos al mismo tiempo está el saber humano y este saber humano al final de cuentas tiene que ver con los procesos cognitivos o los procesos mentales del hombre este saber el hombre lo recibe digamos mediante procesos cognitivos y lo interpreta la filosofía en todo el sentido en cierta parte tiene que ver con los procesos mentales o los procesos cognitivos y también la filosofía entonces mi pregunta sería bueno porque la psicología también tiene que ver en parte con la cognición y con dichos procesos mentales entonces lo que me gustaría saber sería cómo ustedes conciben como esa conexión simbiosis no sé cómo llamarlo entre la psicología los procesos mentales la filosofía y digamos yo lo que le quería agregar en mi facultad es decir la interacción con el otro o sea el aspecto social porque al final le cuentas esto o digamos este proceso es lo que genera el conocimiento entonces ¿cómo ustedes conciben eso? ¿con los mentales filosofía y psicología y la interacción con el otro? bueno para estar apalicado lo hiciste muy bien yo nada más te comentaría que la filosofía es una disciplina mucho más antigua pero también está compartimentalizada hay filosofía híjole de la historia filosofía moral filosofía de la cultura hay una gran diversidad la epistemología la ética en fin son partes la lógica son partes o disciplinas filosóficas entonces tampoco es que la filosofía es tan unitaria o sea como desafortunadamente los seres humanos somos limitaditos pues tenemos que dividir digamos el conocimiento y tratar de conocer mejor un pedacito no por eso deja de tener relación con otras cosas entonces como mencionaba antes pues la ciencia surge como una primero filosofía de la naturaleza y después va adquiriendo sus características particulares en un desarrollo histórico yo te diría que los procesos mentales pues de estos han hablado desde la antigüedad la filosofía en el presente la manera de estudiarla va a ser distinta los filósofos hacen algo que se llama filosofía de la mente por ejemplo a lo mejor cuando hace siglos se estudiaban estos procesos o se hablaba de estos procesos mentales no se tenía una disciplina como la psicología o la psiquiatría incluso o las neurociencias que hablaran de procesos mentales los filósofos de la mente hoy toman lo que los psicólogos los psiquiatras los neurocientíficos en fin esas diversidades de ciencias estudian acerca de la mente y pueden aportar a eso o utilizar eso para su propio conocimiento hay una relación yo no diría simbiosis pero si una relación importante también no necesariamente todo el mundo está de acuerdo puede haber distintas posiciones respecto a como algo interfiere interviene apoya contribuye o obstaculiza pero los procesos mentales los estudiamos cada quien como nuestra disciplina nos lo permite y las concepciones en ella y la filosofía va a tener un campo donde esa interacción con esos distintos conocimientos se puede dar esa sería mi perspectiva tu pregunta fue muy amplia pero yo creo que aquí tú vienes de ciencias políticas yo creo que la preocupación es social o sea socialmente no lo sé te estoy interpretando nada más soy psicóloga hay una deformación es perfecto pero lo que pienso es que la preocupación es socialmente cómo se hace o sea qué es lo que hace y nosotros a veces también aquí nos lo preguntamos qué es la psicología social diferente a la sociología diferente a otras disciplinas y ahí cómo entra la filosofía volveré un poquito al paradigma y diré hay ciertos preceptos ciertas características especiales que lo hacen que lo hacen psicología social o sea que obedecen a ciertas reglas ahora la filosofía yo creo que da servicio a cada uno de los hitos de todas las ciencias llamadas sociales que ya dijimos que por ejemplo en psicología se habla de ciencia natural y ciencia social en una época tuvieron muchos enfrentamientos algunos filósofos Mario Bunge que era filósofo y los demás porque no aceptaban si era natural o era social ¿por qué? y volviendo a la compañera de arquitectura porque en otro tiempo era mucho más requerido que fueran ciencias naturales que se dijera que es ciencia para que la tomaran en cuenta para estar en el mapa a lo mejor hoy día ya estos paradigmas que insisto cambian un poquito o se crean nuevos nosotros tenemos unas materias que se llaman transdisciplina en donde realmente podríamos decir a muy grandes rasgos porque si no me pegan todos los de transdisciplina que juntan varios paradigmas no sé como la la microcirugía que junta dos dos sistemas de 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 hacer las cosas hacer cirugía ser micro o la o la psicobiología juntan varias cosas y a lo mejor esto es lo que hace en otras disciplinas con paradigmas menos marcados las sociales y una de ellas pienso yo que es ciencias políticas en donde está el paradigma pero se junta mucho con otro no sé si nosotros podríamos decir que el que me voy a meter en camisa de la sabara no quiero crear mucha polémica pero el que haya pedido perdón al gobierno de españa nuestro presidente es porque toda su concepción obedece a otro paradigma un paradigma de nación o de nueva nación como aquel cuarista por dar un ejemplo y entonces yo me salvo pero tiene mucho también de este paradigma que está vigente todavía en México no sé si me explico en estos términos cómo se hace en esta simbiosis y cómo podemos por eso hay que conocerlos todos cómo podemos acuñar una nueva manera y una nueva filosofía para mirar al mundo en su actual perspectiva o en su vieja perspectiva no sé si te enredé más te da más pánico te da más pánico pero sí te di posibilidades de que te hagas muchas más preguntas qué es lo que uno tiene que hacerse para poder verucidar qué significa su ciencia porque todo esto es ciencia gracias compañeros voy a tener que cerrar la mesa pero solo un poquito dejando como reflexión la filosofía de la psicología para qué casi para nada dijeron mis compañeros el papel que tiene la ciencia el papel que tiene la filosofía el papel que tiene la epistemología la autología la metodología para qué sirve una tradición qué es un paradigma por qué decimos o dice la doctora Suraya que la ciencia surge en el siglo XVII y surge precisamente como filosofía de la naturaleza qué es realmente la ciencia existe un solo método hay varias maneras de verlo casi para nada sirve la filosofía de la psicología compañeros para nada solo para que se respondan todas estas preguntas y algunas más y que nos den clases dice el maestro Jorge para que nos den clases les agradecemos mucho su presencia muchas gracias 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 Gracias.